Con una manita negaré, con tu corazón, mi alma y mi alma Y con esta lucha ya verás, si te vuelves con este verás Quieres que nacieras, tú serás, mirando mal a ti Una de estas noches, con mi ser de mal Mostrar las uñas, y no te descartes Ponme un argentino, rojo o bello, pero ser mi casa Una lucha llena nos dará, la luz para los estilos Quieres que nacieras, tú serás, mirando mal a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!